Hola, bienvenidos. Quise hacer este video porque quiero compartir mi experiencia probando diferentes tipos de parrillas eléctricas. En los últimos meses he probado más de 7 diferentes tipos de parrillas eléctricas, diferentes precios, marcas y sobre todo eficiencia. No quiero dar nombres de las parrillas que no satisfacieron mis gustos, pero sí quiero hablar de esta parrilla eléctrica Taurus. Es una muy buena marca española de parrillas eléctricas. La conseguí en el mercado por menos de 200 pesos. Una de los quemadores debe andar en poco más de 300 pesos. Teniendo en cuenta la eficiencia y durabilidad de estas parrillas, creo que el precio es considerablemente bajo. Es una parrilla de espiral. Cuenta con un LED indicador de apagado encendido y un termostato de 5 velocidades que regula la temperatura. Cuando alcanza la temperatura indicada automáticamente se apaga, ahorra energía y además es seguro. La he usado infinidad de veces y sigue funcionando bien. Otra cosa que me agrada es que el cable es más largo en comparación con otras marcas de estufas, donde es demasiado corto. En la parte de abajo tiene cuatro patas de goma para no maltratar la superficie donde se coloque. Voy a abrirla para que podáis observar cómo funciona. Anteriormente tuve una parrilla de esta marca, solo que de dos quemadores, pero decidí probar otras marcas diferentes y hacer una comparativa. Probé estufas mucho más costosas, arriba de $1,500 pesos. Otra que encontré en el mercado tenía muy buenas revisiones y la adquirí, pero cual va siendo mi sorpresa. Al primer día de uso dejó de funcionar. Además no traía LED indicador. Esa parrilla tenía una espiral que se podía levantar para una mejor limpieza, pero no la recomiendo porque ese tipo de espiral no es fija y pueden ocurrir accidentes. Habiendo probado diferentes tipos de parrillas, decidí volver a esta marca, que ahora es mi favorita. Es la parrilla más eficiente que he probado. Gracias a su espiral, calienta rápido, mucho más rápido que las que tienen discos. Las parrillas de discos tampoco las recomiendo. Los discos se dañan con mucha facilidad. Es también una gran opción para quienes son viajeros, pues es una parrilla portable. La puedes llevar a donde quieras. Como se puede observar, aquí están los dos cables que van a la energía eléctrica. Por un lado está el cable azul que va a una punta de la espiral, de ahí al LED indicador, luego pasa al termostato y de ahí a la otra punta de la espiral. Por su parte, el cable rojo va directamente al termostato. El funcionamiento es muy simple. No es otra cosa que una resistencia eléctrica. Así es, la espiral es la resistencia. Cuando la parrilla se conecta a la electricidad, empieza a circular la corriente eléctrica, que a su vez se detiene justo donde está el termostato. Este es un dispositivo que sirve para regular la temperatura de manera automática. Esto es, mientras el termostato esté apagado, no dejará pasar la corriente. Cuando se selecciona el nivel de temperatura, el termostato se cierra y deja que la corriente fluya. Cuando llega la temperatura seleccionada, el termostato se apaga automáticamente. Esto es, se abre el circuito y la energía deja de circular. El termostato es muy importante y un modo seguro y eficiente de ahorrar energía. Sin este, la corriente fluiría siempre y la estufa alcanzaría una temperatura muy alta. Sería peligroso y se desperdiciaría mucho calor. Voy a hacer un zoom al termostato. Ahí está apagado. Ahora voy a girar la perilla y el circuito se cierra. Ahora el termostato está encendido. Podéis observar que está en el nivel máximo, el nivel 5. Se puede escuchar el clic que hace el termostato. Encendido, apagado, encendido, apagado. Voy a conectar la parrilla para que veáis el encendido. Está encendido el indicador. Cuando la parrilla llega al nivel seleccionado de temperatura, automáticamente se apaga. Para finalizar, diré que recomiendo ampliamente esta marca de parrillas eléctricas, bajo coste, buen funcionamiento y durabilidad. Espero que os haya servido el video. También espero sus comentarios. Sean bienvenidos. Hasta pronto.